Se puede decir, manejando los tópicos sevillanos, que Juan Ortega sería un torero de Triana, de pata para adelante, de pecho para afuera, inspirado, por ejemplo, en Curropulla o en Cagancho, mientras que Pablo Aguado es un torero de la Sevilla de San Bernardo, del otro lado del río, los Pepe Luis Vázquez, Chicuelo, Pepín Martín Vázquez. Son complementos perfectos. Y Morante es la síntesis de todo. Por lo tanto, digamos que es el perfecto pórtico para hablar de la Feria de Sevilla. Es decir, yo creo que precisamente el acierto de la empresa Pagés es que se ha dado cuenta de todo esto, de que sus toreros son esos tres, de que la feria tiene que estar basada en ellos. Y yo creo que la empresa Pagés ha acertado plenamente con los carteles. Es decir, son carteles muy del gusto de Sevilla, pero muy del gusto también del que no es de Sevilla, pero siempre va a los toros a Sevilla. O sea, una feria muy lujosa, con una presencia muy abundante de Morante, con una presencia también constante de Juan Ortega y Pablo Aguado, y encima luego está el Julio, está Roca Rey, está Manzanares. Hay una corrida muy interesante, y además que creo que es un acto de justicia, que es los sístoros de Miura con Escribano, porque Escribano es el mejor torero poderoso que hay ahora mismo. Además es de Sevilla, tiene una buena trayectoria con la ganadería y puede ser importante. Y yo creo que han hecho una feria francamente buena, totalmente pensada para su público, porque el empresario tiene que ser el apoderado del público. Y yo creo que está perfectamente pensada para el público al que se dirige. Yo creo que es una muy buena feria. Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay un punto que no estoy de acuerdo contigo, y me explico. Dentro de lo que es los toros de Sevilla hay dos corridas, concretamente las de las Anuncias, que no son pelearmente de Feria de Sevilla. El Domingo de Resurrección es una corrida importante, pero no es Feria de Sevilla. No es Feria de Sevilla. Pero es el cartel perfecto para el Domingo de Resurrección. Y es el cartel perfecto para el Domingo de Resurrección. Después está el Domingo 24, que es un cartel de compromiso sevillano, con una ganadería dirigida por un francés que vive en Sevilla, que es la Virgen María, un nombre muy curioso. Bueno, vamos a ver, esa ganadería yo creo que está en alza, vamos a ver cómo sale y pues un par sexto de dos. Pero después si te fijas en Farolillos, que hay tres corridas antes de Farolillos y después en realidad está el meollo de la fiesta, que es la semana de Farolillos. Pues Aguado y Ortega tienen una más que una corrida. Solamente una. Sí, pero luego en San Miguel están otra vez. Pero ya no es Feria. Estamos hablando de tal manera. O sea, que quiere decir que igual que están en una, podían haber estado en dos. Ahí también hay un... Pero ahí también este año hay una diferencia esencial con respecto a los últimos años. Los últimos años digamos que se cargaba el acento en la preferia, mientras que cuando llegaban los Farolillos eran carteles muy flojos porque la empresa tenía la idea de que con los Farolillos la plaza se llena. Y este año no. Este año, el viernes y el sábado de Farolillos, dos días seguidos está Morante. O sea, es una corrida interesantísima. Y luego hay dos carteles también dentro de Farolillos muy fuertes. Es uno con el Juli Roca y Tomá Rufo y otro con el Juli Manzanares y Aguado. Es decir, la feria es muy buena. No, no, si yo no estoy diciendo que la feria... O sea, el cartel, digamos, flojo de esos días, pues es un cartel que tiene interés. Que es el de... Un cartel de toreros jóvenes. El de Daniel Luque, Ginés Marín, y ahora no me acuerdo cuál es el otro. Creo que el Lorenzo puede ser. No me acuerdo. Sí, Álvaro Lorenzo creo que es. Creo que sí. Entonces, yo creo que han hecho una feria muy buena. Están los victorinos también, que tienen una gran trayectoria en Sevilla. Pero fíjate que yo creo que es una feria pensada. Emilio de Justo por fin entró, que estaba ahí. Sí, que no se sabe. O sea, están todos, están bien colocados. A mí es una feria que... La combinación entre ellos también es una atractiva. Lo que yo quería decirte es que no es una feria de Morante, que sí es una feria. Es una feria de Morante. Pero no es de Pablo Aguado y Ortega, que nada más están en una tarde. Pero están. Pero están, hombre. Estaría bueno que no estudiaran. Y luego están en San Miguel, o sea... Estaría bueno que no estudiaran. Si es una feria muy del Juli, que tiene tres tardes. Tres tardes del Juli. O sea, tres en Farolellos. Bueno, vamos a ver. Es que el Juli... El Juli es un periodo... Tiene una trayectoria en Sevilla, en Puertas del Príncipe. No, oye, que yo me alegro... Pasa como Manzanares. Pero que yo me alegro que es del Juli, que ya sabes que yo soy muy jurista. O sea, que... Y si hay una preferia, preferia y favoritos, que son el viernes y el sábado, porque el domingo, fíjate... Vamos a ver. Han puesto la corrida de rejones, pero nada más. Llevan varios años poniéndola de rejones. Mira, a mí la corrida de rejones el domingo por la mañana me agradaba mucho. Mucho. El domingo de mi yuda por la mañana. Exacto. Y ahora me fastidia mucho que sea un día por la tarde, un domingo, porque es que me quitan la corrida de a pie. Y porque tú y yo y los tres, yo creo que somos más aficionados. Y luego, además, otra cosa. Al corrido de pie y al torato. Y luego, además, otra cosa. La corrida de rejones tiene el agujero de que no está aventura. Que para mí es un gran agujero. Que es un agujero importante, claro. Porque no está aventura. Pero fíjate, una de las cosas muy importantes es que en esa preferia hay dos corridas magníficas. Hay un cartel redondo y remitado. Morán, Turdiales y Manzanares el viernes. Que ese es un cartel. Y después vienen los victorinos, que está también muy rematado el cartel. Ferreira, Perreira y Emilio de Justo. Perreira, que no vamos a decir. Que por fin se da el paso a... Tiene dos corridas. Hombre, esa corrida de la que es donde más va a destacar. Perreira la torea también en Castellón de la Plana. Yo creo que es que tiene que entrar en esas corridas. Y además es que Perreira yo creo que es un toro muy poderoso y que necesita un toro que se le venga. Que se le venga. Que transmita. Que repita. Y como repite y transmita, Perreira es un toro muy competente. Y tiene el valor sobrado. Y tiene el valor sobrado. Y experiencia para matar esos toros. Yo creo que Sevilla es una feria que está bien. No, no. Está muy bien. Sí. Pero claro que está muy bien. Pero ha llevado varios años yendo a una feria. Una de las cosas que también... Comparado con la de Madrid... Vamos a ver. Vamos a ver. Sevilla siempre es una feria. Sí, nos acordábamos. Es decir, Sevilla... El espíritu... Vamos a ver. Cada feria tiene su propio espíritu. Tuvo su propia idiosincrasia. Madrid, de la que luego vamos a hablar... Madrid es un poco la gran oposición donde tienen que venir todos los opositores a justificarse. Eso siempre ha sido así. Mientras que Sevilla es el lujo. De carteles más redondos, más breve la feria. Pamplona sería el toro e importa menos exactamente la composición de la terna. Aunque este año el Día San Fermín es de lujo porque van a ser ocho toros, dos con Pablo Hermoso y luego Morante, el Juli y Roca. Además, conmemorando el centenario de la plaza, que es ese día también. Pero bueno, Pamplona sobre todo es el toro, el cartel importa menos. Y Bilbao es la feria del equilibrio porque tiene a la vez corridas muy serias y carteles redondos. Siempre ha sido así. Entonces, Sevilla lo que ha hecho en realidad es retomar el tono que siempre tuvo. Porque hubo varios años que quiso ser Madrid. Amparada en un abono muy fuerte que llegó a tener. Dijo, aquí el negocio lo tenemos en las corridas de medio pelo. Entonces, hará 20 años, 15 años, intentó hacer un San Isidro sevillano con corridas de medio pelo. El abono desertó. Acordaros también que un año no toren las figuras por un conflicto que tuvieron con la empresa. El abono desertó y a partir de ahí yo creo que la empresa SUB ha reaccionado y lo ha tenido clarísimo. Aquí hay que dar carteles redondos porque es lo que la gente espera de nosotros. Y yo creo que lo está haciendo. Y es la realidad. Y es la realidad. Es lo que no tiene. Bueno, Madrid si te... Madrid aguanta más otro tipo de cartel. Sevilla es... También es una feria mucho más larga. Pero es verdad. Todos los carteles de Sevilla están rematados. Habrá toreros que te gusten más. Habrá algún torero que tú piensas que no debería estar en esos carteles rematados. Pero bueno, en realidad todos los toreros... Todos los carteles están bien rematados. Yo creo que toda la aficionada a Sevilla, excepto una o dos corridas, tal vez la primera de preferia y todo. Sí, la de los seis toros. Sí, está absolutamente ilusionado. Incluso la de los seis toros son seis toros de los sevillanos. O sea, que también va a tener su cartel y su interés. O sea, yo creo que es una... Vamos a poner los defectos o quién falta. Faltan dos toros. Uno porque no ha querido ir, que es Alejandro Tragante. Porque tenía... Sí, que lo centra todo en San Isidro. Lo centra todo en San Isidro, que me parece bien. Son estrategias empresariales de José Lito Arroyo, que creo que le lleva ahora mismo. Pues es una estrategia empresarial y ya está. Y otro toro que ahí sí yo lo veo una cierta injusticia, que es Pacureña, que cortó una oreja el año pasado. A Pacureña le está costando una barbaridad entrar en todas partes. La prueba es que ha tenido que pedir seis toros en San Isidro para no quedarse fuera. Que me parece también una... Bueno, eso ya lo hablaremos. No estoy de acuerdo. Pero sí creo que después, el año pasado, cortó una oreja. Sí, la última de San Miguel. Y sí debería haber encontrado el hueco de una corrida para él. Sin lugar a dudas. O sea... Sí, una tarde. Una tarde tenía que haber estado incluso... Nunca nos va a soltar en un cartel ureña. O incluso en ese cartel de jóvenes. Y yo creo que... Él podía haber estado en una... Y creo que es una injusticia que no esté en... También sabes lo que ha pasado. Pero yo también ahí, aceptando por delante que perfectamente podía estar en una tarde, por ejemplo, mejor que Álvaro Lorenzo. Por ejemplo. Ese cartel de Daniel Luque Ginés Marín con Paco Ureña es mejor cartel que Álvaro Lorenzo. A mí me parece que es mejor. Y no tengo nada contra Álvaro Lorenzo. Y no tenemos nada. Claro. Le ves. Es un colero que yo creo que... Mediocre. Pero digo... Vete a Ureña y le das siempre un puntito más. O por ejemplo... Por triunfos. Ureña, por ejemplo, en la de Vitorino en lugar de Ferrera. Con Emilio de Justo. Lo que pasa es que Ferrera está ahí. Sí, está ahí. Pero el año pasado, el día de Vitorino en Sevilla, estuvo mucho peor que Emilio de Justo. Y se le fue a algún punto. Todavía está con los ecos de Madrid y eso. Y todavía le dura. Entonces, por ejemplo, ahí podría haber entrado Ureña. Pero bueno, quitando el tema de Ureña, yo creo que la feria está bien hecha. Y un acierto también es saberla recortar. Yo también lo creo. Porque os acordáis que también llegué a contar en los años locos... En el año 2001-2002. Llegué a contar, quitando el domingo de resurrección y luego todo el resto de la bola de Sevilla. Llegué a contar 18 días de toros seguidos en Sevilla. 18 días, ¿eh? Entonces, aquello era muy largo. Y a los precios que está Sevilla. Yo creo que se ha hecho bien, que ahora está más reducida la feria. Yo creo que eso también. Y yo creo que es lo que debe ser la feria de Sevilla. Es lo que debe ser. Una semana entera, con carteles rematados. Si quieres, el viernes y el sábado. Exacto. Otra corrida. Debería haber, para mi gusto, debía haber habido ese domingo una corrida de toros. Y el día de Miura, la de caballos. Por la mañana la de caballos, como se hacía tradicionalmente. Para mí falta una corrida más, que es ese domingo, que perfectamente podía haber sido otra corrida de carácter turista. Después de la Victorino, otra corrida turista. Pero bueno. Pero bueno. En general está bien. Quiero decir lo que yo pienso que debería ser. Yo veo lo que hay y está bien. Allí estaremos. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Lo que podamos. Yo espero estar el domingo resurrección. No, no. Va a haber una desbandada. Porque todo el mundo me dice lo mismo. Todos a Sevilla. En Madrid no se va a quedar nadie. Yo espero estar... Tienes entrada ya. Espero tener entrada. Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Hay entrada. Hay entrada.